Y continúa la crisis humanitaria de los niños en la frontera mientras se busca urgentemente una solución. Ricardo Arámbari se une en vivo para hablarnos de lo que está haciendo la Casa Blanca y de una reunión en el día de hoy. Adelante Ricardo, buenas tardes. Buenas tardes Pamela. Sin duda alguna la crisis humanitaria requiere una solución de urgencia. Hasta ahora parece que todos se apuntan el dedo de la responsabilidad a Centroamérica, acusando a Estados Unidos de consumo de drogas, de creación de gangas y una ambigua reforma migratoria. Y a Estados Unidos acusando a Centroamérica de no hacer suficiente. Bien, esta tarde el presidente Obama se reunió con sus homólogos de Guatemala, Honduras, El Salvador, en la Casa Blanca para hablar y discutir la crisis humanitaria ocasionada por casi 60 mil niños que cruzaron solos la frontera. Los menores que no tengan un reclamo legítimo de asilo serán repatriados a sus países de origen, según dijo el mandatario estadounidense. Y también agregó que había acordado con los presidentes centroamericanos lidiar con la violencia. Hizo énfasis en que hay que parar el flujo de estos niños que arriesgan su vida para llegar a Estados Unidos. Mientras tanto, el gobernador de Texas destacó más de mil efectivos de la Guardia Nacional para reforzar la frontera con México por aire, tierra y agua. Paralelamente, concluyó con una ceremonia la huelga de hambre en California para apoyar a esos niños que cruzan la frontera en busca de un futuro mejor y a sus familias. Un grupo de jóvenes cuyas edades oscilan entre los 15 y 22 años se negaron a ingerir alimento alguno durante una semana. Eso para exigir compasión y refugio para esos menores que arriesgan la vida para huir de la pobreza y la violencia que azota a sus países. Ahora bien, para recalcar un poco la reunión de la Casa Blanca, los tres puntos principales fueron garantizar una repatriación ordenada y segura de los niños indocumentados centroamericanos, frenar el continuo flujo de niños migrantes desde la región y elaborar también un plan de acción agresivo con medidas a mediano y largo plazo para combatir a los traficantes de personas, la violencia y, muy importante, crear oportunidades económicas en la región. Pero, bueno, Pamela, habrá que ver cuánto tiempo toma en implementarse todo esto y si continúa aumentando la crisis humanitaria, según algunas fuentes, podrían llegar hasta 90 mil antes de terminar el año fiscal en septiembre. O sea que ya veremos en qué termina todo esto. Y estaremos siguiendo muy de cerca cualquier tipo de desarrollo en este caso. Gracias, Ricardo, por esa información. No. Gracias.